Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Baby Mmmmm Gracias. ¿Qué es el flow? ¿Qué es el flow? Baila ¿Qué es el flow? ¡Baila! Baila Música El lunes yo estaba aquí. Pero yo no te vi. Yo sí te veo aquí. El otro día yo salí yo aquí. Ya yo tengo que hablar la verdad. Usted me desfugió, yo tengo que hablar la verdad. Un trabajito por ahí. Una chiripina. Un trabajito grande. Un trabajador más grande que este. Bueno, son 24 apartamentos. ¿Y aquí hay? Sí, 25. Está bien, pero oye, lo que pasa es que te hay ahí y te aquí. No, que nada más no te llaman. Yo vengo aquí. Sí, pero tú vienes aquí. Porque allá hay problema. A los días de cojo. Yo estaba aquí el sábado el domingo. ¿Tú no me habías visto a mí aquí el domingo el día entero? El otro sábado. El domingo el día entero. Es que yo no vengo el domingo. Sí, el domingo yo estaba aquí. El domingo tú estabas aquí. Sí, pero pasó de respirar un día. No, ya. Ya de luz de palo te va aquí para los meses y moverme de aquí. Sí, sí. Todo va. Hermano mío, me jale estos baños ya. Los baños, no, el de la quinta. ¿Estamos en la quinta ya? Sí. Estos estos baños de la quinta hay que jalarlo. ¿Eso? No, lo de la quinta. Es de la quinta. Bueno, no hay más baños ahí arriba. Los de la quinta porque a todas las que no llevan plafones. Ya, ok. Bajo. ¿Está bien? Si tú tienes esto terminado y tienes que salir con él que ya para ahí, tú tienes que clavar un clavo ahí y encartillarte de ahí para allá, hermanito. No es al revés. ¿Y cuál te ves? ¿Me estás trayendo el pato para acá? Cuatro y cuatro, tú lo disimulas. Claro. Tú tienes que disimular para allá que no se ve, hermano mío. Usted tiene mucho de eso en esto. Dieves de lo mismo. Mira, por ejemplo, mira. Por ejemplo, él tiene que matar a los tíneos. Mira, ¿qué va la diferencia? Mira, no, yo. No, yo no lo está viendo, ¿lo oye? ¿Está viendo la diferencia? Pues, ven de aquí para allá. Es que me da orden, pero me hacen para acá. Obligado, ya que siempre de los vuelos para abajo, pero lo tanto de allá tiene que ir a cielo. Mira, para quitar con el nada. Uy, ya te la pongo. Llegan los patrones, nigga, bebiendo patrón. Me dicen las máquinas que es el Donald Trump. Cien apartamentos, pero ya quiero un millón. Los cuartos no se acaban, los tenemos por camión, bro. Traigan más botellas que estamos en celebración. Millonario en verde, nida, no dio otro color. Y agarro el micrófono solo por diversión. Pero ya está bueno, se acabó la vacación, bro. Nosotros no hablamos, dejamos que abre el dinero. Nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero. Y si a la discoteca llegamos, el VIP llenamos de cuero. Le damos gracias a Dios, ¿dónde estamos? Porque aquí empezamos de cero. Y ahora no sale pa' que te hagas. Y ya andamos burlaos, no andamos en humildad. Ahora me sale pa' que te hagas. Todo esto me lo he ganado. No, yo no ando en humildad. Yeah, yeah. Si como yo lo hago, si lo hicieras. Estoy segura no me conociera. No tengo la culpa de que tu cama te vacía. Y que le guste mucho más la mía. Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería. Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías. Mami, yo no te conozco, tampoco quiero conocerte. No me interesa tu vida, tú no eres mi amiga, ni vas a volverte. Así que agárrate un macho antes de que me lo quede. Y si te pegan los cachos, esos son problemas de ustedes. Hoy me dijo que por todos le peleas. Ya no aguanta que le haces show donde sea. Eso hace que siempre venga y me vea. Lo tengo que por mi babea. Le doy todo lo que desea. Y ahora te toca dormir en una cama vacía. No entiendo para qué te sofocas. Si sabes que tú no lo atendías. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Edison Arias. El de miso chef Janeli. Yo soy el chef Eddie del Insucro. En el día de hoy tenemos una pechuga rellena de prosciutto con queso provolón. Y tenemos un salmón a la plancha sentado en una base de guacamole con vegetales salteados. ¡Suscríbete al canal! 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 Una salsa de hongos. Quien es eso? ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 no saquen la maleta y vayan y pongan todo en las habitaciones para que se bañen porque no busca mi mochila para para que me busque la cámara para tirar el cual de foto entonces quitas esa ropa ay que rico mamá ella se entró ya con tu ropa y ella no coge esa oye llamándote es malo y fresca agua está cayendo como si hubiera un calentador no es el bueno tal vez hay tal vez hay déjame ir a poner acud disculpe no bueno de Gracias por ver el video.